Bueno, creo que desde que nací, crecí con un balón de fútbol, principalmente incentivado por mi padre quien también fue un futbolista y para mucha gente de acá de este pueblo, muy buen futbolista, delantero pero lamentablemente a los 16 años tuvo una lesión, le lesionaron, cayó mal con las rodillas y de ahí no volvió a poder jugar, era delantero, goleador, a nivel local, del pueblo y a partir de eso mi papá de alguna manera me ha incentivado mucho desde muy niño, desde que nací lo que es el fútbol y el cual también ahora que mi hijo tiene 12 años y medio también le transmito esas potencialidades que hemos tenido de generación en generación Tengo algunos primos también que han jugado fútbol y que hasta el día de hoy juegan fútbol desde mis dos familias de alguna manera y creo que el fútbol para mí, especialmente desde mi niñez hasta los 20 o 25 años creo que fue fundamental para mucho de lo que ha sido mi desarrollo personal, mi desarrollo social mi desarrollo deportivo, físico, etc. Para mí el fútbol tiene una historia familiar, tiene una historia de vida personal y que ahora trato de incentivar a mi hijo y a través del fútbol he hecho grandes amistades, he viajado mucho tuve la oportunidad de jugar acá en la liga deportiva de la selección de mi pueblo me he formado en algunas escuelas de fútbol de acá de liga deportiva de Gualaseo y después también he sido parte de lo que es la selección de la escuela después selección del colegio primero estaba en el Agronómico Salesiano, en el Cantón Paute, acá en el Azoay también formé parte de la selección dos años estuve en Paute y de ahí cuatro años me fui ya a los 13 años a la ciudad de Cuenca estudiar en el Colegio Técnico Salesiano donde formé parte de la selección tuvimos un campeonato de intercolegiales en la ciudad de Cuenca fuimos campeones, tuve la oportunidad de quedar goleador de ahí me incorporé a lo que es el Tecniclub el equipo paralelo o complementario a lo que es el técnico salesiano la base del Tecniclub siempre fue los jugadores del colegio de la selección del colegio técnico salesiano y creo que a través del Tecniclub que tengo un video especialmente hablando del Tecniclub que les puedo dejar en la parte de acá abajo de la descripción para que conozcan un poquito cuál ha sido la historia del Tecniclub y del equipo al cual formé parte por allá entre mis 13 y 19 años aproximadamente es decir estoy hablando entre el 1998-1999 hasta el 2004 que tuve la oportunidad de jugar en formativas y equipo casi profesional, semiprofesional en lo que es la segunda categoría del fútbol ecuatoriano con el Tecniclub y de ahí también en el año 2005 tuve la oportunidad de representar al equipo de mi pueblo que ahora está en primera A en aquel tiempo en el 2005 estaba en segunda categoría quedamos vicecampeones a nivel provincial lo que es Gualaseo Sporting Club en el 2005 y antes en el 2003 tuve la oportunidad de jugar algunos partidos en la SU-20 cuando yo tenía 18 años en la SU-20 del Deportivo Cuenca hoy se conocería como la Reserva y también en lo que es la SU-18 antes de irme al Cuenca cuando tenía 17 años salí del Tecniclub y tuve la oportunidad de irme a probar en el Nacional, en el Club El Nacional que en aquel tiempo estaba en la Serie A del fútbol ecuatoriano uno de los mejores clubes en formativas en aquella época 2002, 2003 y me quedé, me quedé entre 200 personas pero lamentablemente por motivos familiares, económicos y una decisión también personal de alguna manera me regresé acá a la SU-20 no me quedé en Quito y de ahí ingresé al Deportivo Cuenca pero después de eso tuve que más o menos elegir entre si ser futbolista profesional que era una de mis grandes pasiones o el tema de la universidad y yo no quería tampoco dejar la universidad qué mejor si hubiese yo podido hacer las dos cosas pero no tuve un buen asesoramiento en ese tiempo y tuve que dejar el fútbol y seguir lo que es la carrera de psicología que también voy a hablar un poco después entonces a mis 20 años prácticamente ya me retiré de entrenar todos los días alto rendimiento de lo que es el fútbol y de ahí solamente jugaba esporádicamente a excepción del año 2010 que jugué dos o tres meses un campeonato de ascenso quedamos campeones con Liga Deportiva Universitaria de Cuenca y de ahí ya me retiré definitivamente del fútbol semiprofesional pero prácticamente en el 2005 ya lo dejé lo otro solamente fue algo puntual y específico en el 2010 y bueno ahora incentivando a mi hijo a lo que es el fútbol está también jugando campeonato nacional entonces eso en cuanto al fútbol puedo contar muchísimas cosas del fútbol porque tuve la oportunidad de viajar a nivel nacional conocer diferentes campos de entrenamiento y centros deportivos de los principales clubes a nivel nacional fui campeón con el técniclub también a nivel provincial la experiencia con el Deportivo Cuenca en el año 2003 de viajar a nivel nacional casi ser semiprofesional fue una experiencia que a mi me marcó muchísimo como ex futbolista como futbolista que fui ahora juego pero muy poco más me he dedicado a lo que voy a hablar ahora de lo que es la lectura, la psicología pero sin embargo le tengo mucho cariño al fútbol soy un apasionado por el fútbol tengo mis luces y mis sombras en lo que es el fútbol y le tengo mucho cariño intento siempre apoyar a mi hijo y a otras personas también tengo varias entrevistas sobre psicología deportiva sobre psicología del fútbol que les dejo en la parte de acá abajo que sería importante que lo revisen para quienes no han revisado entonces creo que es un componente fundamental en mi canal lo que es el fútbol la psicología deportiva y los deportes entrevistas a la gente hacer charlas y conferencias creo que es importante y por eso es que hago muchos videos sobre el tema en mi canal de YouTube tratando de ligar el fútbol el deporte y la psicología entonces suscríbanse al canal ayuden a compartir el video déjenme observaciones comentarios sugerencias para seguir abordando pasen bien chao chao ¡Gracias!